¡A la madre! ¡A ver cómo sale esta madre! ¡Dos, tres! ¡A la madre! 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 Cuando llego a Cartagena, voy a mirar al comandante. y no me robarían de que ayer fuera a buscarme. Música Le dio dieciocho balazos, castigarán con la vida, luego mató a tres agentes al entrar en barranquilla. Música Y a Román también murió, su pisada en tu vecino, pero murió, muy sonriente, en su familia tengo. Música Buracanes del Norte